Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Primera consulta, ¿cuándo concluirá el procedimiento de votación del habeas corpus el caso conocido como Humala Heredia? El procedimiento del caso que usted refiere debe concluir el día 26 de abril. Y para estos efectos se está citando a un pleno especial en donde el único tema de agenda va a ser justamente la conclusión del procedimiento de votación. ¿Con la intervención de? Con la intervención, obviamente, de todos los magistrados, porque este es un caso que ha sido puesto en la agenda del pleno y todos los magistrados están hábiles, por lo tanto, tienen que intervenir todos, incluyendo al magistrado que está de vacaciones y que para esa fecha debe estar ya en Lima. La votación para estos efectos es una votación presencial nominal y a mano alzada. ¿Existe en los antecedentes del tribunal que un magistrado, estando de vacaciones, haya dejado su voto de un caso específico, un sobrecerrado? Mire, definitivamente no existe esa figura. Esa figura no está de acuerdo a lo que establece el reglamento normativo del Tribunal Constitucional y me voy a permitir leer el artículo 44 de dicho reglamento normativo que en su primera parte dice las votaciones serán nominales y a mano alzada. Esto es, debe estar presente el magistrado, porque además de lo que se trata es de que se escuchen los argumentos tanto del ponente como de los magistrados que pueden tener una discrepancia, una disidencia con el ponente para que a la luz de todas esas argumentaciones se pueda arribar a un voto consciente, un voto muy pensado, un voto muy meditado como corresponde a un caso que llega al Tribunal Constitucional. En las últimas horas han habido algunas insinuaciones respecto a que en un pleno anterior usted no ha hecho uso de su doble voto que como presidente tiene esa facultad y que esto ha retrasado este procedimiento, este caso. Eso no es exacto, no es así, porque la figura del doble voto o del voto decisorio solo se da cuando hay un empate y no hay ningún magistrado hábil para intervenir. Y en este caso son siete magistrados y por lo demás sin tener que adelantar ninguna opinión porque todavía no se sabe cuál es el resultado pero en el supuesto de que teórico de que en un caso haya un empate y existe un magistrado que está de vacaciones tiene que venir para votar. La figura del doble voto se da cuando, repito, hay un empate y no hay ningún otro magistrado al cual se pueda llamar porque, por ejemplo, puede haber un magistrado que se ha inhibido de conocer la causa y por lo tanto ha sido excluido de ese caso. En consecuencia, ahí sí, si hay un empate y no hay más magistrados que intervenir podría el presidente ejercer el voto decisorio. Pero en este caso concreto hay siete magistrados, los siete magistrados deben participar y los siete magistrados deben cumplir con el mandato contenido en el mencionado artículo 44 del reglamento normativo. Hay quienes han estado diciendo que el tribunal se está lavando las manos en este caso de alguna manera. Mire, eso no es exacto y yo en lo particular no me estoy lavando las manos. Estoy actuando en el marco de las normas que rigen el funcionamiento del tribunal. Y en una institución como es el tribunal que es una institución consagrada en la constitución que tiene autonomía, que tiene independencia, que tiene sus competencias y que tiene una normativa regulatoria el presidente está obligado a cumplir rigurosamente esa normativa. No me puedo salir de ella. Y por lo tanto nadie se está lavando las manos. Esa es una afirmación que no corresponde a la realidad de los hechos. ¿Podemos estar convencidos de que el tribunal resolverá como corresponde? Como corresponde. Con autonomía, con independencia, sin admitir ninguna presión y cumpliendo el rol constitucional que le asigna la constitución y la ley. Esto es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales como máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted.